muy buenas a todos seguimos aquí con nuestro amigo joel y vamos a ver estamos huyendo con una una de las luciérragas como veis en el capítulo anterior pues bueno empezamos a descubrir un poquito más de los personajes de este fantástico juego somos como unos bueno intentamos trapichear no para sobrevivir un poco y bueno encontramos a un tal robert que nos debía unas armas las vendió por otro lado nos lo hemos cargado y este también a su vez el robert tenía trapicheos con una luciérnaga con la jefa de los luciérragas que es esta tía que está súper buscada recordad que los luciérnagas es un grupo como terrorista o rebelde un terrorista rebelde y están muy súper buscados no ya nos dice que nos dará armas pero siempre y cuando la ayudemos a ella también por hacer pasar una cosa al otro lado vale porque como sabéis estar aquí como en guetos para contener la infección que se ha propagado hemos estado tranquilos y planeando y están aquí pues como un chivo expiator intentan sacarnos de aquí como escondidos diría que lo han conseguido y aquí hay materiales vale esto es lo que yo quería estas partes que iremos encontrando que hasta ahora aún no lo habíamos visto sirve para farmear cosas vale con esto que hemos encontrado si pudiéramos si tuvieran los materiales suficientes podríamos fabricar este tipo de cosas vale voy a de momento botiquín y como dagas las dagas van bien porque para matar enemigos sin hacer ruido los matas al momento no está bien para que no hay nada vamos a ayudar a esta abrir esta puerta también ya habéis visto que que llevo pues también puedes usar como un palo pues puedes equiparlo para sobre todo para cargarte a los los infectados va muy bien siempre recordar que en este juego es importante puede ser que no encontremos nada pero es importante buscar por todos lados porque siempre puede haber materiales siempre puede haber balas munición botiquines para soldados es la salida bajo el puente y nunca me gustaron mucho hacemos con sigilo aunque no sea tu estilo hombre a mí me gusta el sigilo pero no suele salir bien de momento en el primer capítulo yo lo intenté de ser súper sigiloso pero no me salió muy bien la verdad pero bueno lo volveré a intentar yo por por mí no va a quedar de intentar ser sigiloso ya lo digo ahora bien vamos a mirar si hay cosas por aquí en general esto es como una zona en la que aquí no hay nada que nos pueda estar vale vamos a mirar aquí hay un tío y ahí hay otro que afuera también hay uno es la putada han cada uno en una puerta aunque aunque creo que voy a poner una cosa bien silencio también has oído eso también lo he oído ojos bien abiertos aquí venga hombre no sea así bien nada soldado sigues ahí oh soldado sigues ahí vale vale adiós nos están casando nos están casando genial ha salido bien ha salido bien ha salido bien por aquí hay otro lo voy a mirar entonces me las voy a ir primero a inspeccionar aquí por si encuentro cositas tened cuidado estos son materiales buenísimos lo que hace este ruido es que algo puedes fabricar veis me puedo hacer una daga veis genial esto va bien para matarlo rápido de esta manera no tardas tanto lo que hace este ruido es que hay un montón de ruido cuidado hay un montón uno aquí hay otro y espérate que luego sube uno por ahí también esto va a estar complicado puedo hacer que vayan a algún lado voy a intentar cargar primero este aquí no lo ven en teoría no lo ven esperaremos a que porque venía un tío que subía con cuidado me da miedo que si ahora pillo a esta ya sube ves a tiempo vamos a esperar que pase este se queda por aquí busca gran cosa y yo creo que este si pillo a este este otro no me ve porque está más lejos haremos que se vaya me gustaría que se pudieran agarrar matarme no te servirá de nada ya no ¡Suscríbete al canal! Cuidado. Bien. Vale, tenemos. Lo tenemos. Aquí será. Bien, lo hemos hecho bien. Zona superada, eh, sigilo, logrado. Lene, vámonos. A ver, tengo más cosas por hacer. Nada, de momento no. Bien. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Atención. Ha comenzado el toque de piel. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. Venga. Dale ahí. Mierda ya, eh, la mierda. Oh, y aquí está. Aquí está ella. Estáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. No dice aún quién es. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿Le sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. Ellos. Ja, ja, ja. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Pues aquí empieza la aventura de Joel y Eli. Tíralos por primera vez juntos. Evidentemente pues ni a uno ni al otro le hace gracia el estar. El estar juntos. Vale. Pero veremos. Veremos hasta dónde los lleva esta aventura. He oído el tiroteo, pero. ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Philip Liu. 115. Vale. Esto creo que era. Si no me equivoco. La play 4 eran coleccionables. Si ves. Se podían coleccionar las chapas de los luciérnagas. Mira ahí hay un tío en la ventana. Ahí al fondo se ve. A ver. A ver. Por aquí abajo no es. Atención. Esconder o ayudar a criminales causados es un delito penado con la muerte. No arriesgue su vida. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. Eli. Va tía. Cuidado. Vale. Por ahí no podemos ir. Aquí abajo. Atención. Esconder o ayudar a criminales causados es un delito penado con la muerte. No arriesgue su vida. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. No sé si tengo que ir agachado aquí. No creo. Pero por si acaso. Atención. Esconder o ayudar a criminales causados. Atención. Le va sonando eso todo el rato. No arriesgue su vida. No arriesgue su vida. A dónde vamos. Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Me gusta mucho eso en las partes en las que combina un poquito de puzzles para tener que llegar a sitios concretos. A ver, puzzles tampoco son gran cosa, pero me gusta que no todo sea solo sigilo y cargarse a gente, ¿no? Pero también la historia que hay luego mientras vas andando, de un lado para otro. Bueno, ya tenemos. Vamos a subir, ¿ves? ¿Te ayuda amiga? Pues no. Necesita ayuda Ellie. No. Ya voy vigilando. ¿Este túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, eh. Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, doce años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo catorce, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. Ya veremos, ¿no? ¿Por qué hemos de llevar a Ellie? ¿Por qué es tan importante, no? Llevarla a ella al otro lado. Bueno, vale, y bueno... Pues ya hemos llegado al final... Vale. 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 has roto el reloj. Ahí está. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo... Se ve soberbio. Se ve... Se ve increíble. 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 ¿Verdad? ¿Qué no? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vale. Pues vamos a seguir, ¿no? A ver hacia dónde vamos. Tenemos un diálogo con ella. También es como un coleccionable. Usar todos los diálogos. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Bueno, ya sabéis, para mí, la verdad es que Naughty Dog es una empresa que a mí me encantan los juegos que hacen. Sin duda, este es mi favorito, pero Uncharted también me encanta, ¿no? Y seguramente los traerá algún día al canal. No creo que todos, pero algún Uncharted sí que puede ser. ¿Pero ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Que tengo que encenderlo yo. Vale. Perdón. Hostia, este me acuerdo. Teníamos que hacer que funcionara. Vale. Sí. Esta mecánica de encender motores siempre me pareció curiosa. En el otro también era ahí. Dijo que había luciérnagas que venir aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo. Uy, perdón. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Claro. Vale. Vamos a ver por dónde hay que salir. Por aquí, ¿no? Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Te ve de puta madre el jueguito. ¿Aquí? Perdón. Me he equivocado. A ver. Ah, mira, no. Por aquí. Yo voy a ir agachado por si acaso. Que no me fío de nadie. Hostia. No hagas ninguna tontería. Me han pillado. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos. Yo aviso. Descuendo. Mmm. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy gasto de esta mierda. Ajá. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. No. Hostia, la Eli. Ya que ha liado. Muy bien. Anda, Eli. Ya que ha liado. Pensaba que solo íbamos... ...a inmovilizarlos. Mmm. Mmm. Posi, tío. Está infectada. Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectarás. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. Y aquí está la clave. ¿Por qué os iba a engañar? Es tan importante Eli, ¿no? No me lo trajo. Mierda. Bueno. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito. Seguid. Cuidado, ¿eh? Deprisa. Vale, es que un cuidado aquí porque nos pueden ver. Cuando tengas una señal, corren. Señal, corren. Ya está. Ya. Corren. Cuidado con las lujas. Cuidado, cuidado, cuidado. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Viste? Claro. Ya. Cuidado ahí. Vale. No pongo luces mejor aquí, ¿no? Porque... Los veo, los veo. Lo habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. Vamos, chica. Sigue a Joel. No tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿eh? A ver. Ahí. Ahí. Aquí, aquí, aquí. ¿No? ¿Ves algo? Aquí atrás nada. Que tal cinta por delante. Algo yo. Por ahora, bien. Vamos, vamos. ¡Por ellos! ¡Está aquí dentro! ¡No lo pierdas! Vale, vale, vale. No lo veo. ¿Tú tienes contacto habitual? Negativo. ¡Despérate! Bien. ¡No soy un aire! Me cago. Tienen que ser esos putos. Luz pierna, agradecando. Acabaremos con ellos. Me cago. Un momento. Mierda. Abajo. Va, va. Que los chasqueadores acaben con ellos. a ver por aquí por aquí podemos pasar por aquí cuidado aquí hay cositas bien voy a pillar un poquito de material esto hay que hay que ir pillando de todo ya tampoco me han dado gran cosa se me darían algo más por aquí abajo que venga vamos a llevar voy 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 hay tantos ahí fuera ¿cómo vamos a superarlos? todavía no nos han visto demos un rodeo ¿qué tal va? son demasiado ustedes vale vale cuidado vale bien a la mierda tío no muerto a ver dónde está el otro ¿hijo de puta? ¿visto? uno más ahí hay un tío mirándonos es un tío que está arriba cuidado aquí hay un cadáver por aquí vamos bien lo hemos logrado ¿qué es? ¿sabes por dónde ir? parece muy diferente se viene tunecito oh oh se viene tunecito pero al menos aquí no habrá polis tío no sé qué prefiero ¿y los polis o los chasqueadores? ¿vienen? vale seguimos si tiene buena pinta no te alejes al menos ya no nos llueve es verdad tío esto no me acordaba a veces la luz se va tienes que quitar un poco el mando para que vuelva a funcionar está súper guay eso pequeños detalles de este juegazo voy a parar la luz mierda mierda hay más soldados el objetivo sigue suelto parar la persecución e informar al sector 11 creo que no nos ven se van permanece de las sombras varios caminos a ver cuál es el bueno vale esto parece secundario pero bien claro jefe extraña que pillo cosas pero no me sirven de nada tío y esto que es fase de la infección fase 1 no dejes que te rodeen el códricep se ha apoderado de las funciones motoras de las víctimas infectado de fase 1 rápida hay ágiles que normalmente van en grupo no dejes que te rodeen echador para esconderse y emboscar a sus víctimas mantén los ojos bien abiertos y asqueador no ve hay diferentes tipos de infectados completamente ciegos y de oído y de oído fino me gusta la ecolocación para buscar presas mantén las distancias los infectados en fase 3 se distinguen por sus feroces ataques y por ser extremadamente letales y fase 4 y ahí se queda ni se ve o sea ese ya debe ser el crack el mejor de todos mira este es el mapa vale vale lo que no entiendo yo es porque si he pillado materiales porque no me los hace si he estado pillando materiales no no entiendo ah vale porque tienes que tenerlo todo completo he pillado pero no los suficientes no también creo que aparte de aparte de eso también puedes mejorar las armas aquí hay cositas está lleno mirar un poco todo no pero ya no no queda nada aquí vale pues vamos por el camino principal ves a través de esta tubería de arriba podemos pasar por aquí no te alejes Eli vale cuidado espera espera Dios reagrupaos nos están llamando regresamos al muro vamos bien logrado se han marchado ¿cuál era el plan? digamos que te entregamos a los luthiérnagas y después Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena con médicos buscando una cura eso ya lo hemos oído antes ¿notes? y que lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna Dios es lo que dijo sí estoy seguro que te den tío yo no he pedido esto yo tampoco Tess ¿qué cojones hacemos aquí? y si es cierto no me creo y si lo es Joel bueno hemos llegado muy lejos terminemos ¿necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? entiendo vale vale por aquí si aterramos por el centro llegaremos al ayuntamiento al amanecer esperemos pues nos vamos para el ayuntamiento y dale con darle a la redonda al pillo con la manía del Dark Souls joder no me la quito aún vale ahí hay algo que brilla tío a ver ¿te puedo llegar? mira esto es como servirá para algo los suplementos te permite aprender nuevas habilidades que bueno hostia que bueno que bueno vale genial esto es nuevo vale y podré mejorar cosas vale de momento no tengo suficientes solo tengo cinco o sea que nada pues ha valido la pena pillarlo que me gusta mucho de los juegos que aunque sé que pasa en la historia principal no me acuerdo de muchas cosas y eso me gusta lo estoy disfrutando mucho sabes por donde he subido ahora hemos venido por aquí ¿no? y ahora ¿dónde tengo que ir? por aquí vale vale es que me había perdido un poco que bonito ahora visualmente se parece muchísimo a sal de las topas dos ¿no? le han dado porque no y la idea es esa jugar al uno y al dos ahora seguidos porque hostia está muy guay voy a mirar con vuestro permiso por aquí mira mira aquí ya empieza a ver zonas para inspeccionar que seguramente en muchas no habrá nada pero yo las miro porque todos los materiales que pillemos nos pueden ayudar mucho luego a lo largo del juego como ayuda el hecho de que brillan los objetos y son interesantes eso está bien no hay nada a ver aquí vale seguimos qué demonios es eso lo has oído pero sonaba bastante lejos es uno de los ruidos que más odio de este juego por el momento lasqueadores bueno pues ahora que busco una manera de bajar bueno ahí está el ayuntamiento por aquí vale no sé por aquí vale por aquí hay un camino por aquí no sé si habrá algo ¿ves algo por ahí? no sigue buscando hago algo por ahora no te separes de ella a sus órdenes por aquí eh voy debería antes de ser tan vacilón entrar así tendría que escuchar porque ya os digo que cuando hay chasqueadores bueno cuando hay infectados mejor que no te pillen perdona Eli a veces se engancha lo han desmembrado no lleva mucho muerto eso es malo si es posible no es buenísimo Eli no te jodis es buenísimo bueno pues nada vamos a ver no pinta muy bien por aquí la cosa no pinta nada bien vamos a buscar el caminito guau mira esto el rollo está como todo como está inclinado vaya el edificio no como no no que está inclinado sensación es brutal por aquí se puede ir no ni de coña por aquí este deja una nota al menos antes de irse este de la acción 72033 llegada al cuadrante 2438A sin contacto enemigo en la zona de atarrizaje la patrulla se desplaza al oeste y al centro de la ciudad sin contacto enemigo sin un puto contacto enemigo están hasta los huevos a las 11 soldado raso atwater informa de contacto visual sonoro con infectados por cordyceps de fase 2 cerca del edificio de la oficina derrumbado desplazamiento para investigar contacto con múltiples infectados soldados rasos atwater side college han muerto en combate resto replegado al interior del edificio esperando evacuación vaya estaba aburrido pero al final correcto estaban esperando se lió mucho por aquí oh oh joder chasqueador ah vale como topos si si escuchas un clic escóndete así es como te ven si al problema es que va a necesitar ruido vale un momento compañera que aquí también hay un poco más de camino vale no hay nada pero sigo sin poder hacer nada que es una locura esto el edificio parece que va a venirse abajo vale cuando hace el ruido es cuando ya puedes usar algo vamos a crearnos un cuchillo siempre puede ir bien porque cuando haya chasqueadores y tal si te han de matar también sirve como una última defensa cuidado con la cabeza aquí no se escucha nadie todavía te voy a investigar mucho ahora estás que mal rollo tío por aquí ¿no? ¿sera? ¿hay algo? ideal hacer ¿sabes? pues esto es un chasqueador un chasqueador que me ha dejado en la mierda básicamente joder más vale curarme ¿tengo un botiquín? si vale me he curado a ver ¿qué hay aquí? bien mira esta me va dando claro si que me ha dado ya material suficiente para hacer un botiquín genial genial a ver no hay nadie cerrada cerrada venga larguémonos de aquí madre de dios lo que hay a ver vamos primero a ver aquí vale esto es donde hemos matado al chasqueador mira el amigo pobre hombre tío mira a ver si hay algún modo de pasar subirse subirse cojero venga ahora tu Ellie vale arriba vamos ya está vale vamos hombre vamos vale vale que hay cuidado que hay que hay que hay entrado tío que bien escalofillos con mucho cuidado la amiga vale que hay ¡Gracias! ¡Vale! Pues ahí se queda. ¿Ahora lo metiquín? Jajaja. A ver usted de haberme cagado encima. A ver usted de haberme cagado encima. La escala está bloqueada. ¿Volvemos arriba? Venga. Ya está señoritas. A ver. Mal rollo, tío. Mal rollo, tío. Lo siento, la he liado. Sube, sube, sube tranquila. Qué guay, tío. Vale. Es nueva zona. Vamos allá. A ver aquí este. Tía. Armas nueva, eh. Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. Revolver. Es una arma profunda. Vale. Vale. Puedes hacer esto, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Mira, están abajo. Ahí hay algo. Es que aún tengo un palo. Vale. 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 ¡Suscríbete! Pero tío, ¿y qué hago aquí? Estos sí que te ven, ¿no? Hostia, estos te ven. Vale, vale, vale. Estos sí que te ven. Vale, ok. No, no me acordaba, tío. Ya estamos. Mira, mira. Primero este. Vale, vale. Vale. Bueno, mira. Tío, el problema es que hay mil, eh. Cuidado, cuidado. ¿Cuántos vienen, eh? Vienen varios. Lo demás es que viene más de uno, tío. Vale, vale. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, loca? Pero si no, 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 no está bien esto. A ver. Me cargo esto. No, 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 no. ¿Qué puto chasquadro? ¿Cómo me ha habido, tío? Bueno, bueno, bueno. Espérate, aquí no estoy. Pero bueno. No, sal. Pero, hijo, pero, 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 corre. No, corre, que no. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. Puto chasqueador de mierda. Qué asco, Dios. Venga, otra vez. Pasa nada. Hay que cargarme los despacio. A ver. Venga, hombre, tu casa. Uno. Otra estrategia. Venga. 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 A ver, el chasker. Vale, lo tengo, lo tengo. Bien. Vale, vale. Viene otro. A ver si encuentro otra. Cuidado. Plagao, tío. Bien. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No te vayas. Vale, vale. Es que en este juego el sigilo es lo más importante, eh. Cuidado. Aquí hay otro. El problema es que donde lo tire, cuidado, eh. Ahí hay dos. No te vayas. 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 vale, queda uno ¿dónde está? venga ya está, logrado pues no mucho, porque primero he pringado bastante a ver si hay algo interesante antes de irnos materiales, no hay nada como siempre joder, no dan nada ah, ya habéis visto que el chasqueador te pilla de una vez y te destroza pero te destroza literalmente ¿hay algo? porque medicamentos llevo a tope, estoy a tope por aquí será vale ah, va a ser muy bien muy bien trabajo en equipo de vida como matalos dos veces pues estoy bien pero podremos pronto fabricar más más vida manos a la obra pasemos por aquí por aquí es por aquí es por aquí cuidado vale 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 Vamos saliendo Está todo destrozado Por aquí no es Por aquí Vale Ah, era para esto solo Solo para los materiales Vale Y ahora donde vamos Vaya Por aquí Vale ¿Qué es? Aquí abajo Ya podemos hacer mejoras Mira Distancia del modo de Escucha Podemos mejorarlo ya Aumentará más nuestro radio de escucha Genial Oh Vamos a aprender a hacer También con que es muy de top ¿No? Ah vale Se pueden usar realmente Ok Me lo guardo Y con esto Los puedes fabricar Ahora que tenemos dos Mira su manga Luciérnaga Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo Esperándonos en el punto de entrega ¿Se nota? Vea el encuentro El segundo equipo La zona es en el ayuntamiento Ayuntamiento Cupola dorada Están buscándola Tío Están buscándola 14 años No son nuestros tipos Están buscándola Oh Allí ¿Lo ves? Mierda Así hemos salido Vale Joel tú delante Yo vigilaré detrás Eli no te separes de él Claro Atentos Yo me encargo Muy bien Pues nada En el próximo capítulo Veremos Cómo salimos de esta Que está lleno de peña Esto Así que Nada Nos vemos en el próximo episodio Vamos Joel Vamos Eli Que podemos